Como te pido que te enamores Cuando al pintar lo voy a sacar cuando llores Esta es la carta que leíste de este hombre de 85 años Desde ilusiones y recortar la salida Tranquilo, es felicitación, una desolación Tranquilo, es felicitación, una desolación ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! Voy a cruzar Para me perder Tengo el amor Para el centro del corazón Que quiero, 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 quiero más Que quiero, 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 quiero más Voy a caminar Para volar en el sol Con tu frontera